La verdad que uno, en estas reflexiones, en estas reuniones que vamos teniendo cotidiana y habitualmente, tanto los representantes del gobierno como la actividad frutícola, es muy difícil poder mirar hacia adelante sin tener en cuenta lo que nos está pasando este año y la verdad que uno lo que siente es que la fruticultura no hubiese sido lo que fue y no es lo que es, si no es precisamente porque hay un espíritu que tiene que ver con los tanos y con los gallegos y con todos aquellos inmigrantes que creo que nos enseñaron a todos los rionegrinos que más allá de lo malo que pueda ser un año, siempre hay esperanza y siempre hay fe y siempre hay expectativa de que el año que viene pueda ser mejor. Creo que quienes fundaron y construyeron el valle deben haber pasado años tan difíciles como este, quizás con heladas terribles o con inundaciones o con lluvias o con vientos o con malos planes económicos, me parece que no es ni el primero y esperemos que sí que sea el último que nos ha tocado tan duro como este año. Entonces, con años tan difíciles, yo me pongo en el lugar de ustedes o nos ponemos con el lugar de ustedes y uno dice, con lo que nos está pasando, con lo que nos pasó, con las dificultades que hay, cómo hay que hacer para tener expectativa de seguir, ¿no? Es decir, porque el ánimo no es el mejor, tampoco está la certeza de que la próxima cosecha y la próxima temporada nos vaya a resolver en parte los problemas que estamos teniendo en esta, pero bueno, ahí es donde surge lo que estamos haciendo entre todos, de tratar de seguir adelante y de tratar de llegar a la cosecha de la mejor manera posible. Creo que después de lo que nos ha pasado, hablar de sanidad, para algunos puede pensar de qué estamos hablando, para otros puede decir hablar de sanidad cuando no terminamos la podo, o se podó el 40, 45, 50, de acuerdo a quien lo mire, ¿para qué vamos a invertir en esto? ¿Para qué vamos a pensar en la próxima cosecha si ni siquiera hemos recibido nada de la que se fue? Es decir, hay muchísimos argumentos como para dejar todo, pero bueno, obviamente que si no se dejó durante más de 80 años, estamos todos convencidos que no se va a dejar ahora. El asunto es cómo ayudarnos entre todos para poder llegar a ese lado. Me parece que lo que dijimos en enero, esos documentos que firmamos entre la Federación de Productores, entre los consorcios de regantes, entre la provincia, la provincia de Neuquén, a lo que se sumaron algunos municipios, los exportadores, los jugueros, lamentablemente todo eso que dijimos en aquel momento se dio, ¿no? Y en algunos casos agravados, porque cuando dijimos que íbamos a tener mercados difíciles por las devaluaciones, por la situación de los costos, bueno, es un 20% menos la cantidad de kilos exportados por el puerto. Cuando dijimos que producto lo que había pasado con Polonia, no íbamos a poder exportar jugo, creo que la peor exportación de jugo de los últimos, por lo menos 17 años, casi el 70% menos de jugo. Si después dijimos del tema de la problemática de la evaluación de las monedas de los otros países vecinos, eso se dio, y después se dio algo que no teníamos previsto que fue lamentablemente el cierre de la frontera agrícola con Brasil, tuvimos casi 90 días sin poder exportar. Entonces lo primero que se notó en el valle que fue, no hubo fruta, no hubo pago al contado de la industria, porque no hubo temporada de jugos, y no hubo pago de la primera temporada de Brasil, producto de lo que sacábamos siempre con la manzana y algo de pera en los primeros meses. Con lo cual, el primer golpe que sentimos fue este, ¿no? Y hoy el problema de financiamiento, el problema que se está viendo en todo el valle, tiene que ver con lo que dijimos en enero y la gravedad que se está planteando. El asunto es si, bueno, si tenemos ánimo y tenemos fuerza como para salir adelante, y en este caso me parece que el ánimo de todos es lucharla, pelearla. Veremos si podemos tener la inteligencia suficiente y la fuerza todos juntos suficiente para lograr eso. Nosotros vamos a, en virtud de lo que ha definido, un poco el dinero que tenemos, y lo que ha definido Alberto con todo su equipo, vamos a estar pagando el miércoles la primera cuota de 17 millones de pesos del aporte de podas, y vamos a tratar de acortar todo el plazo lo más rápido para acá, para que se puedan tener estos fondos. Esta semana vamos a cancelar la segunda cuota de lente de granizo, y la tercera cuota la vamos a pagar la próxima semana, es decir, el lente siempre pagaba julio, agosto y septiembre, pero vamos dos meses adelantados, queremos la semana que viene cancelar eso. Vamos a hacer un aporte también la semana que viene de 6 millones de pesos para los consorcios, es decir, porque también uno mira estas cosas, si no tenemos agua y si no podemos hacer correr el agua, ¿de qué sirve hacer la poda? y si no hacemos la poda para que tenemos agua, bueno, estamos todos dando vuelta alrededor de lo mismo, es decir, pero me parece que le tenemos que tratar de apuntar a todo con todo lo que vayamos pudiendo hacer. Vamos a conseguir también otros 9 millones de pesos que a través de Fiduciaria vamos a hacer el financiamiento del par de agroquímicos, que medio como Fiduciaria pasó todos los vencimientos para el año que viene, se quedó sin recupero, pero vamos a hacer un aporte extraordinario para ver si podemos complementar el aceite con lo que son agroquímicos y vamos a dejar para discutir con la Federación los aportes que teníamos previstos para el próximo aporte. Esto sin tener en cuenta algunos aspectos que hablamos el sábado con el Comité de Crisis de Villa Regina, ver de qué manera podemos colaborar con el costo de la energía eléctrica, fundamentalmente para las pequeñas plantas de empaque y galpones. Vamos a trabajar esta semana fuerte junto con los intendentes y con las autoridades provinciales y nacionales para ver si podemos prorrogar todo lo que es 9.31 que vence ahora el 13, pasarlo hacia adelante. El miércoles va a haber una reunión de la Secretaría de Trabajo con los distintos gremios para empezar a instalar la idea de que tenemos que cambiar la relación y el vínculo entre los gremios y los productores y los empacadores de este año, porque seguir con la lógica que teníamos los años anteriores va a ser muy difícil que podamos transitar esta temporada, con lo cual hay que hablar, dialogar y sentarse en un marco de crisis, no en un marco de normalidad. Y vamos a seguir trabajando con todas las medidas que podamos ir solicitando al gobierno nacional en conjunto con el gobierno de la provincia. Y bueno, estamos aquí en este hecho, mucho se insistió sobre la sanidad, se dijo, bueno, si queremos tener próxima conseja tenemos que tener sanidad, tenemos que tener poder, tenemos que hacer todas las tareas que habitualmente se hacen. Esta es la primera vez que la provincia asume este desafío de colaborar con el aceite, hasta ahora siempre se había hecho entre el productor, entre las cámaras, con los distribuidores, nunca la provincia había estado intermediando y comprando estos aportes. En primer lugar, yo quiero destacar la predisposición de YPF, en el sentido de primero de colaborar con el precio y también con la producción. YPF es una empresa argentina, la provincia es propietaria en parte en un 3% de YPF y bueno, yo quiero destacar el rol que tenemos hoy como provincia integrando el directorio, pero aparte de esto también la predisposición de YPF hacia la provincia. Este millón 600.000 litros de aceite que se van a entregar han sido en su gran mayoría fabricados especialmente para la provincia, porque habitualmente YPF no tiene este stock de este aceite disponible, porque no se consume normalmente una cantidad de litros como esta característica y lo han fabricado especialmente para nosotros y hemos tenido un precio razonable para la provincia y YPF nos ha colaborado también con lo que es poner a disposición su sistema de transporte, de fletes y de distribución. Con lo cual no lo hubiésemos podido hacer nosotros solos, así que quiero decirle a YPF y a su presidente, Miguel Galuccio y a todos los distribuidores de la zona, muchas gracias por esta situación y por esto que nos han acompañado. Y bueno, seguir trabajando juntos con la federación, con las cámaras, con los exportadores, con los productores, con las distintas instituciones del complejo para ver de qué manera, cómo, con la mayor creatividad, inteligencia y solidaridad posible, podemos llegar a la próxima temporada y que esta próxima temporada, entre una vez por todas, nos dé la competitividad y nos dé la rentabilidad que la petricultura viene teniendo serios problemas desde hace tantos años y que este año se ha visto como nunca. Creo que tenemos, teniendo en cuenta a nuestros abuelos, a nuestros padres, que nos enseñaron siempre que no hay adversidad que nos pueda voltear, creo que es uno de estos años en el cual la fruticultura tiene la... No tenemos otra opción que demostrarnos a nosotros mismos de que con la fuerza que nos damos, con el acompañamiento que nos damos nosotros, con la solidaridad de tantos años, bueno, afrontemos esta temporada que nos queda de aquí hasta la cosecha y desde parte nuestra, de las autoridades provinciales, con Alberto como productor y como secretario de fruticultura, toda nuestra predisposición para acercar las medidas que podamos acercar para encontrar, por lo menos, algunos paliativos de esta situación que no es deseada, que no es querida y que realmente, bueno, está poniendo la sustentabilidad del complejo frutícola como nunca se ha visto en mucho tiempo. Así que, bueno, a la gente de YPF, amigos, muchas gracias por esta decisión de fabricar estos productos, de permitir a la provincia tener un buen precio y fundamentalmente este destino para los productores, ¿no? Y esperemos que el trabajo que estás haciendo con los consorcios, en lo que es la erradicación de las chacras abandonadas, de montes frutales, con esas hectáreas, más el trabajo que va a ser fiduciaria con el par de agroquímicos, más el trabajo que estamos haciendo aquí con el aceite. Y la exigencia que vamos a plantear a Senasa para la lucha contra la capocapsa, también con los aportes que tiene que hacer, esperamos tener un plan sanitario que nos permita tener una calidad de fruta que no nos traiga ninguna sorpresa desagradable en la próxima temporada. Así que, bueno, un gusto haber estado una vez más aquí en la querida Villa Regina y el desafío de seguir trabajando juntos, de seguir hablando, dialogando, escuchándonos con críticas, con aciertos, con felicitaciones o con lo que sea, pero lo importante es tener un marco de diálogo y que ese marco de diálogo nos permita a todos ir encontrando las soluciones que todos nos merecemos. Así que, muchísimas gracias y un gusto.